¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Los encontramos en la Supermanzana 501, en la sección 659 y podemos notar que aquí está muy tranquilo a comparación de las otras que hemos visto, se respeta la sana distancia y es una casilla básica. ¿Cómo ves Jimena la participación de la ciudadanía en esta transmisión que estamos haciendo especial y tú que es tu primera ocasión que estás cubriendo una elección? Pues veo que hay más afluencia de gente a comparación de las elecciones, hubiéramos pensado que por la pandemia la gente no iba a ir a votar, pero vemos que sí, la participación de la gente es evidente. Sí, afortunadamente la gente está saliendo a votar, vemos aquí a esta hora de la mañana, las 10 de la mañana y vemos cómo la gente está llegando, cumpliendo con su deber cívico, están completos los representantes de partido, está haciendo una votación muy fluida, vemos aquí unos 5 o 6 personas formadas y nos comentan que ha sido fluida y la gente está saliendo a votar. Incluso del otro lado aquí en este parque de esta privada que es este desfraccionamiento Porto Alegre, del otro lado también hay otra casilla básica y también hay afluencia de visitantes de esta zona, pues de esta zona que se le llama desfraccionamientos de la clase media, vemos que está saliendo a votar. Ojalá tengamos algún comentario de uno de los participantes que nos quiera dar su opinión, vamos a ver si los podemos entrevistar. Hola joven, ¿nos puedes dar tu impresión de las votaciones rápido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo tu participación como joven? Seguro, miren, yo creo que el pueblo mexicano, si algo nos distingue a nosotros a través de la historia, es que nuestra voz hacemos que se escuche. Hemos sido criticados, han habido bajas en el pasado, pero yo creo que en estos días vamos a demostrar que solo se necesita un poco más de empuje para decir, hey, tenemos que hacer esto, y creo que sí va a haber una diferencia después de hoy, yo eso creo. Muy bien, excelente, ¿crees que los jóvenes van a salir a participar hoy? Porque efectivamente sí veo jóvenes que están saliendo a ejercer su voto. Sí van a salir, ¿por qué? Porque hay ganas de cambio, hay sed de algo distinto, vemos errores del pasado, ya tenemos edad, tenemos conciencia, y no vamos a cometerlos de nuevo, hay que hacer algo diferente. Muy bien, muchísimas gracias, como vemos entonces aquí en esta casilla básica, está llegando la gente, veros y vamos a ver cómo está haciendo la afluencia, la organización de esta casilla. Las 600, ¿650 qué? 659. Aquí las prensas acreditadas, cada quien tiene su prensa acreditada por el YECRO, aquí estamos todas, tenemos las facilidades para estar en esta área de votación, sin interrumpir al personal, a los representantes de casilla que están haciendo su trabajo desde temprana hora, y bueno, prácticamente se llevan todo el día, este, aquí en las casillas, Jimena. ¿Cómo ves la participación de los comisionarios de casilla? Pues muy bien, este, tranquila, con buena afluencia y da, este, felicidad que estén participando. Vamos a ver aquí las personas que terminan de ejercer su voto, ahora se nos pueden platicar, está ahí, está ejerciendo su voto una dama, cumpliendo con su voto en las urnas para ayuntamiento y la urna para diputado federal. Se están votando cuatro diputaciones federales de los diferentes partidos y coaliciones, y aquí, y este, ocho candidatos para renovar la presidencia municipal están en juego. Como vemos, sí, hay, vienen muchos jóvenes, a lo mejor su primera elección que van a usar su credencia del INE para votar, y bueno, lo están haciendo de esta manera, vamos a ver si nos permite su impresión. Hola personas, ¿nos puede permitir su impresión de la votación? ¿Cómo le fue? ¿Cómo la atendieron? Ah, todo muy bien, la verdad, muy amables, todos los que estuvieron aquí, muy, todos atendizados, como ya vieron, ya me dan mi toallita, así que, todo muy bien. Oye, tu dedo, muéstranos. Ahí está. Sí, no, sí, sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Pues como ven, sí, están saliendo a votar, está todo en orden, tinta ilegible, yo no veo que traigan su plumón como había sido recomendado, pero todos están, todos están su huella con la tinta indeleble, que eso es lo recomendable, y ya emitieron su voto muchos jóvenes. Como dice Jimena, da alegría de que salgan a votar, sí, con todas las predicciones, la pandemia, que el semáforo rojo, que iba a haber, pues, algunas situaciones críticas, vemos que está ocurriendo todo con tranquilidad. Bueno, amigos de Cancún Channel, no dejen de seguirnos en nuestras diferentes transmisiones, vamos a estar cubriendo todo, todas las elecciones y el periodo electoral, así que, síganos. Gracias.